¡Ey! La alegría y el sabor del Balcón de los Artistas se toma al Parque Educativo de Uramita, tierra de mentes creativas. Te esperamos este jueves 8 de octubre desde las 6 y media de la tarde. La danza será protagonista y tú estás invitado, porque cuando no se pierde un peso, se puede. Antioquia la más educada.